El evento en general me pareció muy, muy, muy bien porque nos abre caminos hacia empresas o trabajos que no conocíamos pero es una oportunidad para los jóvenes que nos da y nos brinda apoyos que reconozcan a la gente que tenga discapacidades diferentes porque son personas iguales que a nosotros. Yo, en serio, me sentí extremadamente muy bien. Sigue tus sueños y tus metas, no te quedes ahí diciendo no, sí lo voy a hacer, no, hazlo. Talentos diferentes, empleos para todos. Guanajuato gana empleos. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. Gobierno del Estado.